El océano. Más del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Y tres cuartas partes del océano tienen más de 800 metros de profundidad. Si hay algo que caracteriza el reino marino, es la imposibilidad de abarcar su tamaño. El volumen de este mundo desconocido representa el 90% de los entornos habitables de nuestro planeta. Sabemos más de la superficie de la Luna que del fondo del mar. En esta eterna oscuridad habitan extrañas formas de vida. Hasta hace solo unas décadas, se pensaba que la vida no era posible a semejante profundidad. Hoy, sin embargo, los científicos creen que todo comenzó en el fondo del océano. La energía, los recursos, el alimento, incluso el clima está condicionado por los océanos. ¿Será aquí donde se decida el futuro de nuestro planeta? ¿En el fondo del mar? Abismo Submarino Abismo Submarino Abismo Submarino Abismo Submarino Abismo Submarino